Hola, muy buenas. Aquí Daros en la primera partida multijugador de este jueguito. Vamos a probarlos. Estamos con el avatar Rambo. Me gusta. Se ve en tercera persona. Apuntamos y se ve en primera. Vamos a ver si matamos. ¡Ey, muñeco! ¡Wow! Mucha sensibilidad en el mando. Es complicado. Ahí está. Quieto, 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 quieto. No salta como él. Oh, sí. Sí. Abatido. Bien, la primera muerte que tenemos, que obtenemos. Porque le dimos un poco de ayuda al otro Rambo. Ahí tenemos. Bueno, 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 bueno. Bueno, tiene mucha vida, ¿eh? Recargamos con el cuadrado como todo shooter. Saltamos con la X y... Lo matamos. Exacto. La segunda baja. Muy bueno. Y cogemos alguna historia que él tenía, el enemigo. Este es un colega. O col... Una mujer. Me está disparando a mí. Fuego, amigo. Fuego, amigo. Bien, probando. La X con la X saltamos con el cuadradito. Recargamos y disparamos con los gatillos. Apuntamos con el L2 y disparamos con el R2. Como hacemos a continuación. Bien, tercera baja. Tercer eliminado, en otra palabra. El triángulo. ¿Qué hacemos con el triángulo? A ver, vamos a ver. Uy, seleccionamos un... ¿Qué es esto? Mira, 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 mira esto. Uy, bumba. Me están dando. Una granada. La granada la tiramos con el R1. Lo que estoy buscando son la burla. Ahí está, la burla. Con la cruceta hacia abajo. Dancing burla. Vamos a eliminarlo y vamos a burrarnos de aquel colega. De aquel enemigo que se escapa y tiene un 85% de su salud. Vamos a darle caza si podemos. Si es que podemos. En cuanto a movimientos y tal. Están bien. No, no está nada mal. Disparando, disparando, disparando. Y nos damos el lujo de eliminarlo y hacerle el baile. Aquí a daros bailando en directo. Excelente. Me han dado. Es una especie de bala venenosa. Me deja el cuerpo... Sí, en un estado tóxico. Me están disparando. La salud. ¿Dónde está la salud? Tenemos tiempo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Cruceta a la derecha. Baila igual. Bien, arriba tenemos un icono de... Debe ser señal de red. Que estamos en verde. Que tenemos buena conexión. Tomamos salud. Me siguen. A ver si seguimos con la racha. Disparamos desde la cadera. Tiramos granada. Bien, vamos a eliminarles. Está casi frito. Ven aquí. Que te escapas. Y yo no sé cómo se regenera tu salud. ¿Sabes que ese no era? Mirá, me han tirado... Bolitas de fraile. ¿Qué eran esas? Bolas de fraile pinchudas. El que estaba casi por matar se ha escapado. Ey, no me dispares. Somos aliados, eh. Ese cae, ese cae. Ese es mío. Vamos, vamos. 25% ahí. Ha eliminado. Tenemos una buena racha. Aquí está el Albi. Vamos a darle caza. No te escapes. Por la izquierda tenemos otro enemigo. Por aquí arriba creo que está... Me están disparando. Creo que me dispara un aliado, eh. Estamos en multijugador. Llegaros en nivel 1. Su primera partida. Mi primera partida. Vamos a hablar en primera persona. Estamos agarrando... Vamos a ver si tenemos la tabla de clasificación. Manteniendo algún botón o algo. A ver estar. No. Con el de opciones no tenemos nada. Mantenemos el juego. La tabla de clasificaciones. Creo que llevamos una racha de 5. Vemos el mapa. Tecnología punta. Y esto es una especie de... Excavadoras o algo, ¿ves? Vamos a verlo. Mirá lo que hay aquí. Ah, ahí está. A ver, vamos a ver si podemos. Este está muerto. Eliminado. No te lleves los premios. Si lo maté yo. Atrás. En mi mapa. ¿Dónde está el enemigo? Bien. Aquí a la derecha tenemos acción. Vamos a dar una mano. Ey, tú. Seguimos con la racha. Eliminación. A por docker. Este es mío. Bueno, yo lo llevo a otro. Pero yo me llevo la cantidad de Evo. Es decir que yo lo dejé frito. No me dispare, señora. Upa. Vamos a poner más a cubierto. Lo tenemos jodido. Lo tiramos a ganar nada. No me dispare, señora. No me dispare. Me dispare a mí este. Abatido. Has matado. ¿Puede ser que mate siete? ¿Qué racha? Ahí tenemos otro. Bueno, pero gracias a la ayuda de los compañeros que están aquí online. Que no sé quiénes son, pero... Tenemos otro. Tenemos otro. ¿Te escapas? Bien. Se fue, se fue. Pero lo voy a buscar. Y tiramos la nada adentro. Y tiramos la nada adentro. Cambiamos al Pumba. ¿Me mataron? He caído. Bueno. Bien. Dejamos esta partida así. Que ya he caído. Esto es, digamos, el primer impacto del multijugador de este juego. Nos vemos en otro. Hasta luego. Hasta luego.